Es increíble lo que se vio en Florencio Varela, donde una chica fue agredida con un bisturí y la agredieron simplemente por envidia, porque ella es linda, porque es agradable. Lamentablemente siguen sucediendo estos hechos. Incluso la agresora fue con algunos familiares. Estaba la madre también con ella. Está Hernán Lancerote trabajando en el lugar. Hola Hernán, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Así es, y estas amenazas venían por Facebook aproximadamente durante 10 días. Le había dicho Noelia a Julieta que le iba a desfigurar toda la cara. Bueno, finalmente tuvieron un encontronazo aquí a muy pocos metros, a 20 metros, en una plaza cuando Julieta se encontraba compartiendo la tarde con Noelia a una persona que conoce de toda la vida. Y en ese momento tuvieron una pelea, una pequeña discusión. Primero los golpes. Luego esta chica Noelia se retira del lugar y vuelve con un bisturí acompañada de su madre y le desfigura todo el rostro a esta joven de 14 años que ahora ya está nuevamente en su domicilio. Bueno, Julieta, contanos, ¿cómo estás ahora? Bien, por suerte estoy bien. Un poco preocupada por todo esto, pero bien. ¿Cuáles son las heridas que tenés? Acá, hasta atrás del párpado, cuello, del ojo, atrás de la cabeza y eso. Ahora, ¿cómo venían estas amenazas? ¿Por qué comienzan? No sé, la chica, yo la conozco hace un montón, nos saludábamos, de un día para el otro no me saludó más, me miraba mal, me decía cosas, me amenazaba por el Facebook de que me iba a agarrar, que me iba a pegar. Y bueno, y así empezó. Y después la crucé y pasó esto. Ahora, en el momento del ataque, ella viene con un bisturí y también acompañada de su madre, es decir que la madre pareciera ser cómplice de esto. Claro, sí, yo la crucé sola, ella estaba con el novio, y bueno, ahí nos agarramos, después ella se fue, la llevaron a la casa, y yo me quedé en la plaza porque dije, ya está, ya no va a venir más, y la veo que vuelve de nuevo, y venía con la mamá y una chica más. Diego, podés saludarla a Julieta y también está Estela, la mamá. Hola, Julieta. Julieta, bueno, la verdad que es increíble, viendo tu rostro, totalmente herido, vos nunca tuviste una discusión con ella, digo, sin ánimo de justificar por supuesto esta agresión, pero vos nunca tuviste una discusión por una cuestión, vayas a ver, de barrio, de grupos, nunca pasó absolutamente nada. No, con ella no, nunca. ¿Sí con algunos allegados a ella? No, tampoco. No. Ahora, te comento algo, en el momento de la agresión, ¿la madre ayudaba para agredirte, o intentaba separarla, decía algo, pudiste escuchar algo? No, ella estaba parada mirando lo que pasaba. ¿Y la otra chica quién era? ¿Pudiste identificarla? Creo que es la prima de ella. La prima. ¿Vos la conocías? Sí. Julieta, ¿qué te dijeron los médicos que te atendieron? ¿Te vas a recomponer de las heridas? ¿Hay alguna herida de mayor gravedad que otra que te deja alguna marca o no? Sí, bueno, las cicatrices me van a quedar, pero a medida del tiempo se van a ir yendo igual, me dijeron. Decinos bien, contanos bien, Julieta, ¿dónde es que te agrede esta chica, Noelia? ¿En qué lugar? En la placita de acá, del barrio. ¿Y vos no tenías ningún amigo cerca tuyo? ¿No había absolutamente nadie a quien vos pudieras haber acudido? Estaba lleno de gente la plaza, pero nadie se metió. ¿Nadie reaccionó? No. ¿Cuánto duró, si tuvieras, de lo que recordás, cuánto pudo haber durado el ataque, la agresión? No, la primera pelea, cinco minutos máximo. Sí. Después, a los cinco minutos vuelve y habrá durado dos minutos nomás. En la primera pelea vos te defendés como podías, ¿no? Ella te ataca a trompadas y vos te defendés también de manera física. Pero ella estaba sola. Y sí. Sí, porque si viene a pegarme, es obvio que me tengo que... Sí. ¿Y de qué te acusó? ¿Qué es lo que te dijo cuando te golpeó en la primera oportunidad? No, vino y me dijo nomás que... porque la chica se hacía la mala por Facebook. Sí. Me hacía un montón de cosas por Facebook, que me iba a pegar, todo. Cuando me cruzaba, que me iba a agarrar. ¿Lo publicaba en el muro o te escribía de manera privada? Inbox, como se dice ahora en las redes sociales. De privado y había tirado unos estados también. Ajá. Es decir, cuando... Vos decís que publicaba en algunos estados. ¿Había gente de su círculo o amigos tuyos que de repente ponían algún comentario o no? Sí, todas las amigas de ellas saltaban que me iban a agarrar también. Ajá. Y ninguno dijo una voz de alerta, nadie dijo... No sé, no se metan con Julieta, no le hagan nada. Nadie salió a defenderte, ni siquiera por la red social. Mis amigas sí, pero... Así nomás, igual... Eso es lo que no quiero tampoco. Que vayan por el otro lado. Sí. A mí me llama la atención que vos estuviste en una plaza, estaba lleno de gente. Seguramente la gran mayoría adultos. Y nadie hizo nada para intervenir y para no dejar que te pegaran. Julieta, yo te quiero preguntar ahora cómo sigue todo esto. ¿Por qué vos la vas a seguir viendo a esta chica? ¿Te la vas a seguir cruzando? ¿Y a la mamá también? Sí. Seguramente, porque es de acá del barrio, vive a dos cuadras de mi casa. Y pasa siempre por acá, por mi cuadro. Vos decías que estabas en la plaza, que ella viene, te intercepta, te empieza a gritar y te empieza a golpear. Vos te defendés. Se va del lugar. Sí. ¿Intentaste vos irte a tu casa de la manera más rápida, acudir a la ayuda de alguien, o te quedaste en el lugar como si no hubiera pasado nada? No, yo me quedé en la plaza porque dije, ya está, ya pasó. Sí, sola. Estaba pensando que cuando... Sí, con dos chicas estaban. Sí. Y bueno, me quedé ahí, encima fue todo un segundo porque no pensé que iba a volver. Ajá. ¿Y cuando volvió, vos viste que traía un bisturí o no lo viste hasta el momento en que te atacó? No, ni cuenta, me di que había traído. ¿Y vos decís que la madre y la prima se quedaron expectantes mirando qué era lo que pasaba? Claro, sí. Julieta, yo no sé si podemos, si le puedo hacer una pregunta a tu mamá, a Estela, para preguntarle, pasale por favor, te pido el retorno, el auricular, así le quiero hacer una pregunta a tu mamá. Te agradezco, espero que te recompongas pronto. Bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, vamos a hablar con Estela, con la mamá de Julieta. Hola Estela, buen día, ¿cómo le va? Hola. Hola, buen día, ¿qué tal, cómo le va? Estela, ¿en qué cabeza cabe? Que, digo, empecemos por lo primero, ¿no? Valga la redundancia de este término. Le pegan en una plaza, una chica, con un bisturí, acompañada de la madre y una prima. Digo, donde debió haber primado allí, la cordura de una mujer adulta, no, va y apoya a la hija que agrede. En una plaza llena de gente en donde nadie interviene para salvar a Julieta. ¿Se puede sacar una deducción de todo esto? Digo, ¿le cabe a usted en la cabeza lo que le pasó a su hija? No, la verdad que no, 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 yo no puedo entender, no, no es justo, no, no sé en qué cabeza cabe estas cosas. Es increíble, no, todavía no caigo. ¿Usted la conocía, la conoce a la madre de la chica de la agresora? No, la verdad que no, no la conozco. Y después de este hecho intentó comunicarse con ella, bueno, me imagino que acá ya tendrá que intervenir la justicia, pero... No, sí... ¿Ha querido acercarse para dialogar con ella, para hablar? No se acercaron ninguno. Sí. Nada de arrepentimiento, nada... No, es como que encima la chica sigue pasando por el frente de mi casa. Sí. Nosotros no vamos a reaccionar de mala manera nunca porque queremos justicia y del lado bueno vamos a ir a hacer justicia. Estela, yo le quería hacer una consulta porque usted sabe que hay mucha gente que nos ve en toda la República Argentina, en el interior. Hay muchas mamás, hay muchas abuelas, tías y tíos que a veces no saben qué hacer con las redes sociales cuando sus hijos, primos, nietos y demás las utilizan. Julieta hacía uso y hace uso de las redes sociales de manera normal, seguramente habitual. Y ella por Facebook ya era agredida y parecería ser como que ya le insinuaban que la iban a atacar. De hecho, Julieta nos refiere recién que sí, hubo palabras de un posible ataque. ¿Usted controlaba un poco, le decía, Julieta, ojo con lo que haces en las redes sociales, miraba un poco de lo que Julieta hacía, compartían las dos horas en las redes sociales o no? Sí, no, yo estaba, estoy al tanto, ella me comentó, me dijo, me mostró, las amenazas, veo. No, no, en ese sentido sí está, estamos en contacto todo eso nosotros. Me decía la producción, usted es enfermera, Estela. No, yo no, la mamá de la agresora. Ah, la mamá de la agresora, encima es enfermera, o sea que seguramente es quien le da el bisturí para atacar a Julieta. Le dio el bisturí, claro, exactamente. Bueno, allí incluso también me imagino que habrá una sanción, no sé, ¿tiene algún dato respecto a ese tema? Si habrá una sanción donde trabaje esta mujer porque ha sacado un elemento... Sí, sí, dígame. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si alguien tiene que hacer ese cargo y ser responsable de lo que pasa. Ajá. ¿En la escuela, en la escuela nunca pasó nada? ¿A usted nunca le contaron nada? ¿Alguna autoridad la llamó en alguna oportunidad? ¿A Julieta le contó algo de lo que haya pasado en la escuela o no? No, 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 en la escuela no. ¿Siempre fue fuera de la escuela? Sí, sí. Yo recién le preguntaba a Julieta respecto de las heridas que tiene. ¿Son de rápida curación, sin embargo le van a quedar seguramente algunas cicatrices? Sí, le van a quedar cicatrices. Estela, ¿cómo sigue ahora la vida de Julieta y de la familia entera? Porque esta gente, la chica, estamos hablando de Noelia, tiene 13 años, es menor de edad. Seguramente va a seguir su vida habitual, quizás haya o no una sanción para la madre por participar. De alguna manera, o ser cómplice de este ataque. Pero digo, ¿cómo sigue la vida de Julieta? ¿Cómo la van a cuidar? ¿Qué es lo que la va a cambiar de escuela? ¿Van a intentar que no circule por esta zona donde la atacaron? Y no, Julieta, vamos a acompañarla, lo que sea. No la vamos a cambiar de colegio porque no quiere. Ella quiere ir siendo en el mismo colegio. Y no sé, vamos a ir llevándola a poco y bueno, vamos a ir siendo, cuidándola más de lo que la cuidábamos. Y estoy agradecida de que la tengo al lado mío. La verdad que es impresionante, veo el rostro de Julieta, en donde han participado un mayor de edad, aportándole el bisturí, increíble. Me imagino que se habrán comunicado muchas amigas, muchos familiares, para aportar por lo menos el llamado de solidaridad, de ayuda. Pero usted veía, vería viendo esta situación violenta entre los chicos, percibía que algo de esta magnitud podía llegar a suceder. Sí, porque mayormente tenía problemas así por el tema que es linda, que se viste bien, que es simpática. Y mayor tuvo problemas ya una vez, pero no, no ha llegado a esta cosa, así de golpearla, así como la golpearon. Estela, le agradezco la comunicación, esperemos que Julieta se recupere pronto, que haya justicia, que algo haga la justicia respecto de estas agresoras. Le agradezco y que tenga buen día y espero que esto vaya mejorando de a poco. Bueno, muchas gracias. Por favor. Hernán, ¿querés cerrar con algún dato que tiene que ver ya con la investigación? Sí, justamente digo que todo esto está siendo investigado en estos momentos por la fiscalía de aquí, de Alejandro Allen. Lo cierto es que en las próximas horas se va seguramente a citar a declarar a la madre de la agresora y por supuesto a la propia agresora que ya tiene las 12 adjudicadas la denuncia. Hernán, gracias por la información. Enseguida volvemos a tomar contacto.